El camión cargado de explosivos está en camino, pero antes de llegar a su destino, debe pasar por el pueblo de Sundheim, ocupado por la Wehrmacht. Toma el control del pueblo antes de que llegue el camión. Aprovecha la oscuridad para infiltrarte y preparar la ofensiva del boina verde y el francotirador. El camión cargado de explosivos está en camino. El capitán O'Brien y nuestros aliados podrán iniciar el asalto del pueblo. Nadaré hasta el puerto y eliminaré a los guardias. Le haré señales desde lo alto de la torre del astillero cuando llegue allí. Por favor, manténgase alerta, señor. Sé listo, sé silencioso, sé mortal. No, 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 no. Sé listo, sé silencioso, sé mortal. No, 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 no. No, 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 no No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 No sabrás lo que sabes bien encima. ¡Gracias! ¡Gracias! No sabrás lo que sabes bien encima. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! No sabrás lo que sabes bien encima ¡Vamos! No sabrás lo que sabes bien encima Brown o Brian, Brown o Brian, ¿me recibe? Aquí o Brian, le recibo Tenemos esta orilla bajo control ¿Cuáles son nuestras órdenes? Necesito que vuelvan aquí lo antes posible He tomado la estación de comunicaciones, pero... No creo que el enemigo se quede con los brazos cruzados, dénse prisa ¡En camino! ¡Soldados, síganme! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, muchachos! ¡Tenemos que tomar el fuego! Una bala Un muerto ¡Ajá! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Por qué ha tardado tanto, Capitán? ¡Esto ha sido una locura! Lo siento, coronel. Debería haberme dado más prisa. ¿Ha estado haciendo hueco para la cena? Muy gracioso. Ah, aquí llega Hawkins. Bonita fiesta. Tu ataque ha sido perfecto, Frank. El tuyo también, Bill. Gracias por ocuparte de esas MGs. Solo hacía mi trabajo. Buen trabajo, muchachos. Me gustaría quedarme, pero tengo otra misión. Unos amigos noruegos me esperan para visitar una fábrica de agua pesada. Manténgase alerta. Este puente es muy importante para nosotros. No solo es un punto estratégico, es nuestra ruta de escape. No se preocupe. Mantendremos la posición. Solo necesitamos descansar esta noche y un poco de suerte mañana. Vaya a dormir. Yo haré la primera guardia. Me vendría bien un poco de esa suerte, pero algo me dice que van a necesitarla más que yo. No. Gracias por ver el video.